Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a echar un vistazo al Galaxy Zoo, que es un proyecto también de Zooniverse. Y este está, el objetivo de este desarrollo de la galaxia. Yo estoy en lo cercano, es decir, lo más cercano que podemos tener, que es curar enfermedades, pero también conocer el universo. Hay gente que dice que para qué gastamos dinero mandando nave a Marte cuando hay gente aquí muriéndose de hambre. Bueno, pues que Cristiano Ronaldo venda el Y, y luego ya nos ponemos a... ¿Vale? Pero primero lo importante, cualquier cosa más importante que estudiar por lo visto. Pues es importante porque tenéis... A ver, miraros los pies. A ver. Bueno, por lo que lleváis... A ver, los pies. Lo que lleváis la mayoría en los pies es un resultado directo de las ganas de ir a la luna. ¿Vale? Tuvieron que inventar que se le ocurriera un calzado que fuera cómodo y estanco, inflexible. ¿Vale? Se lo pusieron a los astronautas y dijeron luego, hostia, esto está chulo, ¿no? Esto está... Esto puede hacer deporte, está muy bien, pues vamos a ponerlo. Empezaron a venderle y ahora todo el mundo lleva tenis o mucha gente lleva tenis. Para jugar al tenis y a otras cosas. ¿Vale? Entonces, ese es el resultado. De todas maneras, como leí a un investigador de literatura, para que no diga que siempre hablo de lo mismo, no quiero mirar a nadie, dijo que no hay que buscar un retorno inmediato de la inversión en conocimiento. El retorno viene al tiempo y no se sabe el retorno que va a tener. O sea, tú cuando educa a un niño y le enseña a su mano, sabes el retorno que va a tener. Pero tú confía en que va a tener un retorno. Entonces, la mayoría de las cosas hay gente obsesionada con que tenga el resultado. Y no, hay que hacerlo por aprender. Y luego ya se aplicará o no, que ya llegan los físicos que saben aplicar las cosas y dicen, ah, pues esto se puede usar para esto. O esto para... Uy, mira, qué guay. Pero si tú no estudias y no tienes nada, no puedes hacer nada con ello. Entonces, para mí lo más importante es estudiar. Aunque no tenga retorno. ¿Y yo para qué me quiero aprender la tabla periódica? Ay, ¿por qué no? Espérate, dime la alineación del Madrid. No me la sé, menos mal. O sea, que eso te lo sabe la tabla periódica. No, no lo veo, no lo veo. No, no lo veo. No lo veo. ¿Quién ha ganado el no sé qué fest? Esto. ¿Y no te sale la tabla periódica? No. O sea, no... Porque la tabla periódica es verdad. Esos elementos existen. Y es esto, quiero decir. Lo otro, bueno. Bueno, clasificación de galaxias, ¿vale? Estas son imágenes que, bueno, cuanto más telescopios hacen y más telescopios mandan al espacio, mejores fotos se hacen. El problema es clasificar las fotos. La IA... Otra vez, la IA es muy lista, pero tú a la IA le tienes que meter datos. Si la IA no tiene datos, no aprende. Y hay que meterle datos bien contrastados de gente que sí sepa. Entonces, como los seres humanos somos tan buenos clasificando imágenes, ¿vale? Pues nosotros que hacemos las imágenes, se las metemos a la IA y la IA ya aprende de lo que nosotros clasificamos. Pero el chat GPT no ha aprendido solo. El chat GPT aprende porque le meten texto, 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 que ahora lo han denunciado, no lo habéis visto. Porque está cogiendo cosas que tienen derechos de autor y no puede. Porque nos han pedido, oye, que yo voy a usar esto para que mi IA lo aprenda. No, no, tú me tienes que pedir permiso, lo han denunciado. Bueno, eso con el tiempo. Entonces hacen fotos y hay que clasificar la galaxia. Entonces aquí te explica bla, 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 bla. Yo me lo he leído. Para mí es interesante de leer, pero básicamente hay un tutorial aquí que no tengo tiempo de explicar. Y esto es muy fácil, ¿no? Es la galaxia... ¡Ah, mira, está en español! ¡Uy, qué bien! ¡Que me da igual, eh! ¡Ah! ¡Está en español! ¡Pero esto no! ¡Buah! ¡Hemos sido engañados! Dice que os deis de alta, mejor. ¿Es la galaxia simplemente fina y redondeada con no sin signo de un disco? Yo creo que es así, ¿no? Que eso le quede un poco. ¿No veis las imágenes? Pues esto se parece a esto. Siguiente. ¿Es redonda, regular o tiene forma de cigarro? Regular. Regular silla. Dice, ¿está mezclándose o está disturbada, como... Perturbada, ¿no? ¿Ves? Pues yo creo que no... Yo creo que no tiene... Está redondita. ¿Veis la calidad de la imagen, no? Es mala porque, claro, esto está... Allá adelante. Entonces... ¡Venga! ¿Veis alguna característica extraña? Lente o arco, si tiene anillo, si es irregular, si tiene polvo, si está con otra encima, algo más... Yo no veo nada raro. Y una cosa redondita, el núcleo, que suele tener más estrellas, pues se ve un poquito más y alrededor, que tiene menos, pues se ve un poquito menos, pero no tiene nada raro. Que yo vea, ¿eh? Venga, ya está cargando otra, un ratito. Dos o tres y empezamos con lo otro y yo voy